El Ministerio de Seguridad Pública respondió a una carta enviada por la defensora de los habitantes Catalina Crespo la semana anterior, en torno a situaciones de riesgo que supuestamente se presentan en zonas indígenas en la región brunca. El documento que fue firmado por el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, dejó claro los dispositivos que se están realizando por parte de la Fuerza Pública en los territorios indígenas en Buenos Aires y Pérez Celedón. La carta manifiesta que en el territorio de Térraba se mantiene presencia fija de una móvil en una finca recuperada y vulnerable contiguo a la ruta interamericana. Así también se generan monitoreos sobre esa misma ruta desde la entrada a Paso Real y hasta la entrada de Térraba Centro por la ruta interamericana. También se mantienen diferentes controles de carreteras en el centro de Térraba y en esa misma zona se da seguimiento y monitoreo mediante patrullaje a personas que se mantienen bajo medidas de protección tras plantear solicitudes judiciales por amenazas, además de los recorridos y controles policiales que se realizan en las distintas rutas de la comunidad de Térraba. Con respecto a la comunidad de Chinaquichá, se mantiene presencia policial en la carretera que lleva al territorio recientemente recuperado. También señalan en el Ministerio de Seguridad Pública que seguirán manteniendo recurso policial de apoyo en la zona para el despliegue de las acciones policiales necesarias, con el fin de garantizar la seguridad y el orden público y así evitar los conflictos en la zona, tomando en consideración que el territorio es muy extenso. Correcto, acá nosotros vamos a garantizar que no haya violencia, que no hayan enfrentamientos, que no hayan actos vandálicos de cualquier actor acá involucrado en la zona. El documento enviado por Seguridad Pública a la defensora, que tocó el tema en relación a hechos denunciados, explicó que la labor que realiza la Fuerza Pública es preventiva. Por lo anterior, es esencial que la denuncia por los hechos que comunica sea presentada ante el Organismo de Investigación Judicial y pedir apoyo a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Ministerio Público, quienes son las instancias competentes de brindar protección especializada a las personas que han sido víctimas de algún delito y corren algún riesgo o peligro identificado. Son estas instancias quienes pueden brindar consejo, apoyo y recomendaciones para brindar la seguridad de las personas de quien usted nos alerta, dice el comunicado. La denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial es esencial para poder dilucidar quienes son los supuestos ofensores de las amenazas, siendo que según se observa son anónimas, por ende la investigación de fondo es esencial en este tema, dice la carta enviada por el viceministro Solano. Este documento fue enviado el 6 de marzo de este año.